Disco de Caballito te oculta los precios cuidados. Fuimos al disco ubicado en Moreno al 300 en el barrio de Caballito y al hacer nuestro relevamiento habitual, notamos un caso particular que se daba con algunas frutas y verduras que están dentro del acuerdo, pero no encontrábamos en góndola. ¿Qué es la que te falta? Lechuga, manzana, ají, zanahoria. ¿Sacaron las zanahorias? ¿Sacaron las zanahorias? No, pero yo me quedo bien en la página. Me anoto antes de salir desde la página. ¿Está la mala esa lista? No, esta es la que me mandaron a la media de administración. Puede ser que está faltando. Antes de venir, si es que la página. No lo tengo, las zanahorias. Sí, es que está raro las zanahorias a sacar. Bueno, preguntá porque está, ¿eh? La pera se sigue. Ya lo consulto, lo consulto con las zanahorias. ¿Y aquí? El ají está 34.99, ¿lo tenés? Bueno, tengo el listado. 28.50 está en la página. 28.50, estaba 30. Sí, lo bajaron. No, no tengo el precio. Ese es el último listado que se ve. Después pregunta, pero está mal. Para corroborar si era cierto que el ají y la zanahoria no están en la lista de precios cuidados de Caballito, llamamos a la Secretaría de Comercio y consultamos. Llamaba para hacer una denuncia por precios cuidados que no estoy encontrando. El disco de Moreno 362. ¿Es en Capital? En Capital. En frutas y verduras no encontré. El ají morrón, la lechuga, la manzana, el tomate y la zanahoria. Perfecto. Bueno, ninguno está como faltante justificado. Sí. Sí o sí tienen que tener esto, en el caso de las verduras, tienen que tener los productos ahí. Si no, llegaba el caso acá, se les toma la denuncia porque están faltando en el compromiso en el cual ellos subsistieron voluntariamente. Acudo a la persona que está responsable del local y me dice que, por ejemplo, cotejando con la lista que ellos tienen, ellos no tendrían que tener ni ají morrón ni zanahoria, que no la tienen en el listado. Estos dos productos, ¿están dentro de Precios Cuidados? Sí, acá están dentro del listado que les aparece. Ajá, están, o sea, deberían tenerlo. Con esta información, llamamos a la sucursal. Gracias por comunicarse con Disco, sucursal 247, José María Moreno. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Ayer fui a la sucursal a buscar algunas frutas y verduras y había algunas que pertenecían a Precios Cuidados. Hablo con un responsable ahí y me dijo que, por ejemplo, el ají morrón y la zanahoria no estaban dentro de la lista que le habían mandado para que formen parte de la canasta de Precios Cuidados. Pero me comuniqué con la Secretaría de Comercio hoy y me dijeron que sí están. Lo que nos mandaron no figuraba. Ajá. Entonces, por eso, me extrañó a mí también que no esté ni la zanahoria ni el pimiento. Al consultarlo, me lo mandaron. Hoy a la mañana me mandaron el mail diciendo que sí estaban. Ajá. Que, no sé, que les habrá pasado. Por eso, nosotros tenemos un listado. Sí. Lo cual, claro, no figuraba. Entonces dije, ¿cómo no figura? Entonces, bueno, ayer se consultó y hoy me contestaron. Sí, sí estaba. Fue un error y bueno, el listado no estaba. Entonces tienen que estar. Tienen, supuestamente tienen que estar. Si yo voy hoy a la sucursal a la tarde, ¿encuentro entonces la zanahoria a Precios Cuidados y el ají morrón a Precios Cuidados o no? Debería estar. El jueves a la tarde. Vine a hacer las compras con la lista de los precios que tienen que estar por los precios cuidados de la verdura. Sí. Y la verdad que encontré que solo se cumple con la cebolla y con la batata. El resto también. Fíjate que atrás del primer. ¿Dónde? ¿El supervisor? El tema es el siguiente. Como acá está, por ejemplo, este, ¿no? Yo tengo que comprar este, ¿no? Tiene que estar 28,50, pero no tiene cartel, no tiene nada. Lo que está ahí es para lo del gobierno. Pero acá hay un morrón solo. Pero pará, escuchame, te hago una consulta. ¿Esta es? ¿Estos son los productos? Sí, estos son los productos que me voy a comprar. Todos son parte de los productos, ya tenés lecho. Onda, tenés un solo morrón, ponele. ¿Cómo es? O sea, que si no entra, tengo que ponerlo acá y es igual que esto. Entonces, ¿por qué a ese no le ponen ese precio? ¿Por qué lo vas a poner? Porque recién lo puso. Entonces, ¿todas las personas vinieron a hacer las compras antes de las 4 y media? Y lamentablemente... ¿Cómo compraron y se quedaron? No, yo sé que no te podés acercar, no es tu problema, pero el supermercado debería tener, o sea, un empleado que ponga los precios a la mañana cuando abre el supermercado para que la gente venga a hacer las compras y estén los precios, ¿no? Lamentablemente, si tenés este reclamo, tenés que venir a la mañana con tal gerente, que es el responsable de la mañana. Ah, vengo a la mañana y hablo con el gerente, que es el que debería poner a alguien que ponga los precios de temprano, porque si no, toda la gente que está haciendo ahora las compras no tiene precios cuidados. ¿Por qué? Porque no se llegaron a poner los carteres, como que no tiene mucho sentido. Nosotros lo decimos al turno, tratamos de cumplir con los... Es nuestra obligación. Sí, yo entiendo, pero... O sea, yo me pongo de mal humor porque es un acuerdo con el gobierno que se tiene que cumplir, o sea, es como que me están tomando el pelo como consumidor. Bueno, entonces vengo a la mañana y hablo con el gerente. Si no está, tenés que hablar con el gerente. Dale, muchas gracias. Y hoy a la mañana. Hola. Janel de 678. ¿Qué tal? ¿Sabés qué? Estamos teniendo un conflicto con las verduras, ¿te has enterado? No. Venimos a buscar, digamos, el producto de precios cuidados y él mismo nos informa, digamos, que como rompo mi ejemplo y el gerente, pero precios cuidados, no forman parte de la lista que les habían mandado a ustedes. No, no, no. Él luego chequea esa información, yo lo llamo y me dice, no, sí, es verdad, tienen que estar. Eso. Esos dos productos. No, no, están de estar mejor. Le digo, si voy hoy a la tarde, esto fue el jueves, si voy hoy a la tarde, los consigo, deberían estar. Vieron a la persona a la tarde, están en un canasto, como todos, digamos, tirados, básicamente así, porque esa es la imagen, la tengo acá, si querés te la muestro, si no me creés. Lo que está ahí es para lo del gobierno. Pero acá hay un morrón solo. Un morrón solo. El jueves estaban todos en un canasto como esos, ¿no? Sí. Pero como si te dijera acá. Claro, no, no. Y sin los precios, o sea, no estaban los precios, nadie se podría dar cuenta, digamos, que esos son los productos de precios cuidados. No, tenemos los precios que no lo han hecho. Hoy. Bueno. Pero hoy te digo, si lo buscan, no va a ver porque yo te digo, viene acarreando desde el jueves. O sea, hoy morrón no lo consiguió al jueves. No, no, no. No, no, no está. No, porque ya te digo, si nos pasó, nos pasó por un mal y mal entendido nuestro, de que él no va a tener, al tenerlo comprimido al mail, no pudo ver y no le habrá bajado. Bueno, pero a partir de ahora deberían estar, en todo caso. Sí, sí, sí. A partir del lunes a, el lunes a, el martes, diría yo. El martes. Claro. Hoy yo me controlaba, hay muchísimas cosas que no. Nosotros también recibimos en el mar. Sí. Imagina, feriado largo. No hay nada. Hay lo que hay. Pero hoy, casualmente, vos tenés zanahoria precios cuidados, pero tampoco lo sabés. Yo te digo, si él tiene, es porque él seguramente habrá pedido. Está bien. ¿Entendés? Yo sé que tenés porque acabamos de comprar, por ejemplo, esta. Bueno, por eso te digo. Si vos me decís. Pero viene cualquier cliente y no se da cuenta que es la zanahoria precios cuidados, si la tenés al lado de esta o no. ¿Tenés el código de precios de gobierno? Yo vengo como cliente. No, está bien. Y acá no tengo el cartel de precios cuidados de la zanahoria, por ejemplo. No, eso sí, eso está mal. No, eso sí. Eso sí, ellos tienen que tener, aunque esté vacío, los tienen que tener al. Y eso se puede poner, por ejemplo, ahora. Sí, sí. No, y en pimiento, bueno, no tenés morrón. No, morrón no. ¿Es común esto? No, ¿qué pasa? Acá en verdulería casi no. Igualmente, te digo, es la cuarta vez que venimos a la zanahoria. Sí, no, está bien. O sea, por eso es el problema. Casi no, pero no. A nosotros no nos dicen dónde poner el producto, ¿sí? Que esté y con el cartel. Bueno, el problema es que no está. En tal cartel, en este caso los cartelitos volaron, pero no sé por qué, pero lo tendrían que tener. Cuando estaba acá el canasto. Era así la presentación. Era para vender, sí. Pero esto es como no teniendo ganas de venderlo en todo caso. Simplemente lo pongo para cumplir, digamos. Nosotros no nos dicen cómo ponerlo. No, no nos pasó en ningún supermercado esto. Digamos que encontramos eso. Es algo llamativo realmente. ¿Qué persona viene, qué cliente viene y le dan ganas de agarrar el canasto? Bueno, de hecho lo hacen. Lo compra. Agarra, de repente agarra como si fuera. De hecho yo lo compro y los chicos lo compramos. Es rara igual la situación esa. Ahí veo que ya pidió el cartel de 6.45 de la zanahoria comercial. No, los carteles sí. No sé de qué pasé con los chicos. No, no, no. Bueno, pero ahí está. Ahora. Entonces ahora viene alguien, necesita esta y se la lleva y ya no queda más, por ejemplo. Sí. Ya no hay más de precio cuidado. No sé si habrá más en cámara. La verdad no sé. Y si alguien te reclama, te dice, bueno, pero me voy a llevar dos zanahorias. No, no, no. Y no tenés la de precio cuidado. No, esto va a decir, no. Ahí te digo que no. No me lo podés aplazar. Si vos me planteás la situación, hoy estoy en la misma situación que el miércoles. Quizás. El martes volveremos a chequear si por fin todas las frutas y verduras se encuentran al precio del acuerdo y con su cartel correspondiente. Para ver todos los relevamientos de precios que realiza diariamente 678, salgan al aire o no, entra en diarioregistrado.com. ¡Suscríbete al canal!